Que yo soy el mejor Quiero volver a ser soltero Para a nadie mantener Con mucho swing Máximo escalero Linda es la vida del soltero Trago y mujeres a escoger Triste es la vida del casado De un carajazo a mantener Yo de soltero vacilaba Todas las playas sin parar Ahora de casado me ha tocado Ir a los mercados a comprar Dígame si puedo señor juez Mi matrimonio disolver Quiero volver a ser soltero Para a nadie mantener De solterito a vacilar De solterito a discotequear De solterito a parrandear De casadito Es que de soltero yo vacilaba Todas las noches me iba de rumba Las discotecas me amanecía con buenas menas Y a las seis de la mañana como si nada me iba a dormir Tiene compadre lo que quedó Porque yo soy el mejor ¡No!